El día 15 Sería el grito de independencia Y también una verbena popular Donde vamos a dar antojitos mexicanos El día 16 serían las tradicionales carreras A partir de las 4 de la tarde Donde ahora vamos a contar con una premiación de 30 mil pesos repartida Y pues varias actividades en los transcursos del día Sería el grito de independencia Y también una verbena popular Donde vamos a dar antojitos mexicanos El día 16 serían las tradicionales carreras A partir de las 4 de la tarde Donde ahora vamos a contar con una premiación de 30 mil pesos repartida Y pues la aceptación ha sido buena Por ahí A pesar de todos los rumores que se estaban generando A pesar de todos los rumores que se estaban generando A pesar de todos los rumores que se estaban generando A pesar de todos los rumores que se estaban generando A pesar de todos los rumores que se estaban generando A pesar de todos los rumores que se estaban generando A pesar de todos los rumores que se estaban generando A pesar de todos los rumores que se estaban generando A pesar de todos los rumores que se estaban Donde estamos implementando en el personal de tránsito municipal Puras mujeres Y la gente pues ha tenido, ahora si les ha gustado Han visto otra imagen Y pues nada más decirle a la ciudadanía Que estos días pues Estén tranquilos de que también nos excedan En el alcohol Y que pues de todos modos estaremos al pendiente Estaremos vigilando para que todo salga Al 100% Al 100%